Otra cosa que es importante aclarar sobre el orgasmo femenino, muchas personas sí me preguntan sobre el orgasmo femenino y porque hay un gran porciento de mujeres que no tienen orgasmos durante el sexo, ¿verdad? Y eso usualmente ocurre porque no hay estimulación clitorial durante el sexo, porque las personas heterosexuales piensan que el sexo es como en la pornografía o como en las películas, que la gente piensa que como que cuando el pene entra en la vagina hay como algo mágico que pasa, salen estrellas y las mujeres vienen y la realidad es que no pasa casi nada porque la vagina no tiene terminación en el nervioso. Entonces, en la gran mayoría de casos, la estimulación externa clitorial es necesaria para el orgasmo femenino, ¿ok? No siempre, pero en la mayoría de casos, la estimulación clitorial externa es necesaria para el orgasmo femenino. O sea, que no se sientan mal si no tienen su orgasmo por penetración y recuerden siempre estimular ese clitor, ese botoncito del amor. Yes. Iman, de nuevo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu conocimiento. Yo no sé cómo tú puedes no reírte normalmente con esas preguntas, pero entiendo. Es superpena. Mira, yo una vez, señora, yo una vez hice un taller a trabajadoras sexuales y eran un conjunto de trabajadoras sexuales y también mujeres víctimas de explotación sexual. Qué diferente porque las trabajadoras sexuales eligen abiertamente hacerlo, ¿verdad? Sí, y hubo una de las preguntas anónimas de una de las mujeres que obviamente ha tenido mucho sexo por paga en su vida porque estaba en el grupo. Una de las preguntas fue, ¿por qué yo siento, por qué me da gusto cuando yo me estoy bañando y me toco mis partes privadas? Esa fue su pregunta. Lo cual me dejó dicho a mí que ella no tenía idea de que ella podía sentir placer y ella no tenía idea de que sus genitales podían ser una cuenta de placer. Aún siendo una mujer que ha tenido sexo por paga en su vida y que ha tenido mucho sexo porque ese era su trabajo o si la explotaban. Y eso para mí fue tan, tan, tan desgarrador porque era una mujer adulta que ha tenido como pilas de sexo en su vida y ella literalmente no sabía ni siquiera que sus genitales eran una fuente de placer. Y que ella podía ella misma estimularlos. Ajá, exactamente. Fue muy fuerte, fue súper fuerte, pero fue una, fue una, yo ni siquiera era educadora sexual, yo estaba dando talleres de empoderamiento femenino y estaba trabajando de hecho con una organización de monjas súper chula que se llama Adoratrices Esclavas del Divino Sacramento. Yo sé que suena como Too Much, pero ellas son geniales y ellas le dan oportunidades a mujeres que han sido víctimas de explotación sexual a encontrar nuevos trabajos y las capacitan en diferentes labores. Yo trabajé con ellas y wow, y eso fue una de las razones por la cual yo quise ser educadora sexual porque fue como que wow, no way. ¿Cómo se llama de nuevo ese nombre que tú dijiste súper largo? Adoratrices Esclavas del Divino Sacramento. Oh wow. Sí, Too Much. Y no, mira, el nombre también suena un poco medio sugerente, sexual, pero para nada. Piénsalo. Oh my God.